Dentro de su casa y frente a dos hijos fue asesinada una pareja de esposos en zona rural de Abejorral. En Remedios preocupan dos asesinatos de mineros en menos de dos días. En Amalfi, promotores de la marcha de inconformidad por el aumento de impuestos municipales denuncian amenazas e intimidaciones. Por presuntas irregularidades en un contrato de alumbrado público, la Procuraduría ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de El Bacri. En San Pedro de los Milagros estafan a usuarios de gas domiciliario con llamadas fraudulentas, los convencen de pagar mantenimientos inexistentes. El abandono tiene en ruinas el único puesto de salud en el corregimiento Siete Vueltas en San Juan de Urabá. El mal estado de la vía dificulta el traslado de pacientes. 158 caletas de las más de mil informadas en proceso de paz con las FARC siguen sin ser encontradas. Un 10% de ellas estarían en Antioquia. El gobernador Luis Pérez conoció hoy el modelo con el que se intentará justicia, reparación a las víctimas y la verdad del conflicto armado en las regiones. 1.080 libros en un mes. Leyeron alumnos del Colegio Marco Fidel Suárez en Medellín. Fueron escogidos entre los 12 colegios de Colombia que más leen. Pekerman definió la lista de los viajeros para Europa. Hay novedades en la convocatoria. En la fecha 9 de la liga, el verde juega mañana, el rojo el lunes festivo. Y quédese conectado con nuestra sección del entretenimiento, pues este fin de semana las fiestas de San Patricio se toman la ciudad de Medellín. Está pensando en visitar las salas de cine, pero no sabe qué película ir a ver. No se preocupe, le tenemos dos recomendados. ¡Ja, ja, ja! ¡Al natural! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!